Campana La llegada de su majestad desde Oriente cada vez está más cerca. La hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia en su santo entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad facilita a todos los pequeños de la localidad el que les dejen las cartas a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy han organizado como marca la tradición la visita del cartero real a la plaza San Benito Abad donde todos los niños y niñas castiblanqueños podrán entrevistarse con esta persona tan importante que hoy recibimos en Castiblanco. ¡Suscríbete al canal! Campana sobre campana y sobre campana tres En una cruz a esta hora el niño va a padecer ¡Belén! ¡Campanas de Belén! Quedan unos minutos para que el paje real llegue aquí a la plaza de San Benito y aquí tenemos a los primeros de la fila que lleváis mucho tiempo esperando Sí Llevan ya un rato para coger la mejor posición. A ver, vamos a preguntar. ¿Cómo os llamáis? Iván Manuel Manuel Ana Ah, ¿y por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vais a hacer hoy? Echarle la carta al paje real Al paje real. ¿Y el paje real a quién tiene que darle la carta? A los reyes magos ¿Cómo se llaman los reyes? ¿Cómo se llaman los reyes? Uy, Iván, échale una mano. ¿Cómo se llaman los reyes? Melchor, Gaspar y Baltasar Muy bien. ¿Cuál es tu rey favorito? Melchor ¿Y tu rey favorito? ¿A quién le has pedido las cosas? Manuel, a los tres. ¿Y tú a quién? El blanco Al blanco, que es Melchor. Pues venga, os toca el turno de decirme qué le hemos pedido. ¿Qué le hemos pedido? La equipación de la moto, una pistola, la casa del primóvil, zapatos de luces y una pistola eléctrica. Muchas pistolas veo yo aquí, que hemos pedido. ¿Y cómo nos hemos portado? Bien ¿A Manuel le van a traer carbón o juguetes? ¿Moto? ¿Moto? ¿Cuál? ¿Un cuar? Y gasolina. Y gasolina, porque si no, ni la moto ni el cuar. Anda. Y a ver, ¿tú qué le has pedido? Un yo-yo. A ver, vente para acá, que si no, no me entero. Uy, pues nos va a tocar leerla, porque ha preparado una carta, aquí la tiene. A ver, ¿te ayuda a leerla o tú te la sabes de memoria? Me ayuda a leerla. Venga, yo te ayudo. Huevos de dinosaurios. ¿Binosaurios? ¿Bolsa de...? Bolsa de agua caliente. Una bolsa de agua caliente. ¿Y un qué? Cuatro. ¿Y un yo? Yo. ¿Y un...? Yo. ¿Uy una cámara? ¿De qué? ¿Hace qué? Una cámara para hacer fotos. Y por último, un cuento. ¿De qué quiere el cuento? De lo que los reyes quieran. ¿Cómo te has portado? Bien. ¿Y el rey te dice gracias? Gracias a los reyes. Hay que darle las gracias. Bueno, ¿tenemos ganas de verlos? ¿A los reyes? Ya falta muy poquito. Mientras tanto hay que seguir portándose bien, ¿vale? Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cocina y cocina Los cabellos son de oro Los peces de la vacina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver a Dios nacido La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Que el niño de su manita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Acabamos de ver que el Parque Real ya ha hecho su aparición por Avenida de la Paz Está a punto de pararse aquí y voy a entrevistar a dos chicas ¿Cómo te llamas? Irene ¿Y tú? Daniela Contame, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a echar la carta del cartero real ¿Y el cartero real se encarga de llevársela a quién? A los reyes ¿Cómo se llaman los reyes? Bartasar, Merchor y Gaspar ¿Tú te sabes también nombres de los reyes, Irene? ¿Cuáles son? Gaspar, Merchor y Bartasar ¿Y tenemos en la mano? ¿Qué tenemos en la mano? La carta para echar el cartero real ¿Quién la ha escrito? ¿La carta? ¿Quién la ha escrito? Los niños Los niños han escrito la carta, bueno, ¿y qué le hemos pedido? A ver, ¿quién empieza a contarme? Venga, Irene, empieza Yo quiero para los reyes ropa de ballet, tacones de clavo, la escuela de polipoques, estudio de uñas, estudio de mesa Irene, tú te habrás portado muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ir pensando, Daniela, ¿qué le hemos pedido? La barca de Noé, una casa de campo, el hotel de perros, Barbie de la Calamana, Barbie de perros y también de caballos Muy bien, ¿creéis que os lo va a traer todo? Sí Porque como aún nos hemos portado, yo creo que os van a echar un poquito de carbón, ¿no? ¿Qué creéis? Que no, sois niñas muy buenas, ¿estáis ya deseando entregar la carta? Sí Bueno, pues ya queda muy poquito para que llegue el cartero, ¿vale? Un poquito de paciencia En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo, pa' reírme del que venga, a pedir el aguinaldo Pues sí voy a dar a todos, el que pide noche buena, yo sí que voy a tener que pedir de cuesta, cuesta Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver, que mañana es fiesta y el oso, arre Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito En el cielo hay una estrella, y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver, a Dios hijo de María Cuando pasan los marajos, sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo para ver al cielo Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el oso, arre Y ahora sí, ya ha llegado, ¿quién ha llegado? ¿A quién hemos visto? Los reyes magos No, los reyes magos no, los reyes magos Han enviado a alguien que va a recoger, ¿qué? Las cartas Bueno, ¿cómo la habéis visto? ¿Cómo venían? ¿Qué han hecho? Con, 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 que estaban tirando caramelos ¿Y se han bajado de dónde? De un caballo ¿De un caballo? ¿El caballo está ahí detrás? ¿No? ¿Os ha hecho ilusión? ¿Habéis puesto nerviosos cuando ha bajado? Sí Bueno, lo más importante, yo estoy hablando con estas niñas y no sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman? Jimena Estrella Jimena y Estrella están aquí para entregarle al cartero, ¿el qué? La carta A ver, ¿me las enseñáis? A ver, a ver, a ver Mira, aquí está la de Estrella ¿Puede abrir la Estrella? Bueno, vamos a verla Ay, una carta de los reyes ¿La puedo leer o la lees tú? Venga, yo la leo Queridos reyes magos, como me he portado bien, quiero ¿Un bebé, puede ser? Un bebé rebón Un bebé rebón Dos bebés baby boom ¿No? Baby boom Baby boom Vale, unos patines y un peluche de la mini ¿Tú crees que todo esto te lo van a traer? Sí Sí, porque, ¿cómo ha sido? ¿Estrella? Bien Ha sido muy buena, aquí está la de Estrella Jimena, ¿dónde está tu carta? ¿Está cerrada? A ver, ¿la podemos abrir? Uy, está un poco dubitativa Uy, pues fijaos Jimena ha tenido que ser súper buena Jimena, porque he mirado cómo está la carta Jimena, resúmeme un poco ¿Qué le has pedido? Eh, ropa para el rebón ¿Qué más? Un patinete ¿Qué más? Eh... Jimena Pinta, uñas, maquillaje, muñeca, tarjeta, el libro de... ¿Maki y más? Bueno, un sinfí Muchísimas cosas, ha tenido que ser súper buena ¿Estás deseando que venga quién? ¿Los reyes ya, no? Sí Ya queda menos, ya queda menos Bueno, ¿ya vamos a coger las vacaciones de qué? De Navidad Vamos a estar en casa, vamos a ir con la familia a comer Vamos a ir a ver Belén ¿Estás ya deseando, verdad? Sí Bueno, pues os queda que aguantar un poquito de cola Porque hay muchos niños para entregarle la carta Pero rapidito Vais a estar hablando ya con el cartero ¿Qué es lo primero que le vais a decir? Que nos hemos portado muy bien Eso, y con lo traigan todo, ¿verdad? Sí Que haya suerte, chicas 25 de diciembre 25 de diciembre Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría Hijo de Dios y María Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría Hijo de Dios y María Ya va quedando menos Estas niñas están a mitad de la cola ¿Estamos nerviosas o estamos tranquilas? ¿Cómo estamos? Nerviosas ¿Nerviosas por qué? ¿Cómo estamos, Lola? Nerviosas ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué te pasa? ¿A quién vas a ver? A los reyes ¿A los reyes? Yo creo que no Los reyes todavía no llegan ¿Viene antes quién? ¿Alguien que se va a llevar o qué? ¿Qué tenemos en las manos? Las cartas, los pajes reales Claro, vienen los pajes reales ¿Que se van a llevar qué, Lola? Las cartas ¿Quién ha escrito cartas, los reyes? A ver, que yo veo las cartas Yo Todas han escrito cartas ¿Quién las has escrito? ¿Tú las has escrito sola? ¿Sí? Y yo también ¿Y tú? ¿Sola o con ayuda de mamá? Todas, sé que son estas niñas súper inteligentes Bueno, venga, a ver, sois muchos Quiero que cada una me digáis algo Lo que más ilusión os hace Que le hayáis pedido a los reyes Venga, una cosa, porque sois muchas ¿Qué le has pedido, Lola? Un caballo de Frozen Un caballo de Frozen Aitana Un bebé de silicona Un bebé de silicona Eso es un rebón, ¿no? Aynara Un bebé de silicona Uy, ¿las dos le habéis pedido lo mismo? Sí Te lo has dicho todo al completo Con los apellidos ¿Qué le has pedido? A los reyes Un apiche de monopatín ¿Y cuál? ¿A qué el rey se lo has pedido? ¿Qué? ¿A qué el rey se lo has pedido? ¿A Belchor? ¿A Gaspar o a Altasar? A Gaspar A Gaspar ¿Y tú qué le has pedido? Yo le he pedido ¡Para acá que no me entero! Ahí Venga, ¿qué le has pedido? Le he pedido un muñeco rebón Bueno, aquí este año van ganando los rebón, Daniel Hoy sí me vas a querer hablar Que en la guardia no me quisiste hablar ¿Qué le has pedido? Un coche ¿Un coche? ¿Cómo te has portado? Bien ¿Seguro? ¿Y tu carta dónde está? Tu carta La tiene la abuela La tiene la abuela Pues va por ella Bueno, chicas ¿Creéis que os lo van a traer todo lo que habéis pedido? Sí ¿Os habéis portado cómo? Bien Yo creo que me ha dicho que os va a traer carbón No ¿Qué creéis? ¿Os van a traer carbón? No ¿Qué le vais a decir ahora cuando veáis al cartero? Lo primero que le vais a decir, ¿qué le vais a decir? Venga, a ver, contadme Me había portado bien ¿Qué te has portado bien? ¿Y tú? También ¿Qué le vas a decir al cartero cuando lo vea? Me he portado bien Muy bien ¿Y tú? Que me he portado bien Ay, es que estas niñas son buenísimas Que tengáis suerte, ¿eh? Hay que seguir portándonos bien Que ya queda muy poco para que lleguen Bueno, le decimos adiós y le tiramos un besito a los reyes hasta que lleguen A ver, venga, decida adiós Sí que es verdad que la ilusión de un día Como el de hoy está presente en las calles Y es que, bueno, la Navidad no se puede vivir sin esa ilusión y esa magia Propia del 6 de enero Un día que todos esperamos, ¿no? Los chicos, los medianos ya como ustedes y los más grandes Porque a mí me encanta despertarme el 6 de enero Y ve que me han traído los reyes Y aquí estamos ¿Qué está? ¿Cómo te llamas? Juan ¿Y estamos esperando para qué? Para la carta de los reyes Ah, ¿y hemos escrito también la carta? Sí Espero que con menos cosas que los más pequeños, ¿no? Porque ya somos más conscientes que no se puede pedir tanto Venga, a ver, ¿qué le hemos pedido? Yo lo mismo no lo guardo, lo tengo que leer Yo le he pedido salud para mi familia El FIFA 22, un móvil Equipaciones del Betis de Cristiano Botas de fútbol, ropa Juegos de la play tarjeta De pavos de 300.500 en Fortnite Y balón de la liga Bueno, Jesús, menos más que no le iba a pedir nada, ¿eh? No le pedía nada Figuras de juego y ropa ¿Qué ha pedido? Figuras de Dragon Ball y ropa Bueno, y lo más importante Que lo ha dicho antes Jesús al principio Que tengamos salud Que esto es muy importante Ya, ya sois más mayorcito y sois más conscientes ¿Cómo se van a vivir las fiestas? ¿Qué es lo que tenéis previsto? Pues yo pasar la Navidad con mi familia Bueno, para esas son las fiestas O las play de vez en cuando Y tener vacaciones y no ir al instituto, ¿no? Sí Bueno, al cole, que estáis todavía en el cole Perdón, que me he adelantado más Bueno, que tengáis una feliz fiesta A ver, este peque quiere hablar conmigo ¿No? ¿Me dices cómo te llamas? Gonzalo Gonzalo, vuélvete un poquito Gonzalo, ¿tienes cuántos años? Cinco Cinco ¿Esta carta para quién es? Mía ¿Y quién la ha escrito? Mi hermano Su hermano Le ha ayudado su hermano Jesús, ¿no? ¿Y Gonzalo, qué le ha pedido a los reyes? ¿Qué le has pedido, Gonzalo? No sé leer ¿Cómo? Que no sé leer No sabes leer Bueno, yo te ayudo El FIFA 22 Silla game Cascos game Roda, mi primer frigorífico Ropa, camiseta de Messi Equipaciones del Betis Y una Nintendo Switch Gonzalo ¿Tú te has portado bien o mal? Bien Bueno, me imagino que sí Porque con todas las cosas que has pedido ¿Tienes ganas que lleguen los reyes? Sí, pues venga Que ya mismo le vamos a dar la carta, ¿vale? Ya estamos a puntito de entrevistarnos ¿Con quién? Con los reyes magos No, no, no Con los reyes magos No, no, no ¿Con quién? Con los pajerreales Con los pajerreales Que han venido para llevarse las qué? Las cartas Eso sí ¿Tenemos todos cartas? Sí ¿Estamos cómo? ¿Tranquilos o nerviosos? Nerviosos ¿Por qué? Si nos hemos portado bien ¿No lo van a traer todo, no? ¿Ustedes qué creen? Sí ¿Sí? ¿Habéis sido buenos? Sí ¿Os van a traer carbón? No Venga, vamos por ti ¿Cómo te llamas? Darío Darío, ¿qué has pedido? Un coa Darío ¿Solo has pedido eso? Yo tengo más cosas A ver, ¿tú cómo te llamas? Isaac Isaac, ¿qué has pedido? Una bici, un guardita y más cosas Y más cosas que no te acuerdas Pero tú has sido un poquito de revortillo O has sido buenísimo Bueno ¿Tú qué has pedido? ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel ¿Qué has pedido? Una moto de gasolina con el casco Un intento, sí Un reloj de pirata Casi nada ¿La moto con...? Yo ya tengo tren ¿La moto cómo hay que llevarla? ¿Siempre con qué? Con casco Eso, que no se nos olvide el casco si nos la traen Hay que seguir siendo bueno ¿Cómo te llamas? Clara Clara ¿Qué has pedido? Una... Una trona Un carro doble Una cuna Y un sillón de maquillaje ¿Cuántas cosas? Ha sido buena, ¿verdad? Julia Julia, ya mismo está aquí ¿Quién? ¿Quién van a venir? Los reyes Ya quedan poquitos Las vacaciones de Navidad Julia ¿Qué hemos pedido? Tres Nancy ¿Tres Nancy? ¿Nada más? Pues no me acuerdo ¿No te acuerdo? Bueno, pero seguro que ha sido muy buena ¿Verdad, Julia? ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía, ¿qué has pedido? He pedido un aro de luz Una tablet Orejeras Casco ¿Cuántas cosas? ¿Y tú? Yo me llamo Manuela Y he pedido una Nintendo Switch Bueno, habéis sido niñas muy buenas Así que ya mismo van a estar aquí los reyes cargados de regalos ¿Cuál es el día que más os gusta de la Navidad? Lo de Papá Noé ¿Lo de Papá Noé? ¿Y tú? Los reyes más A mí los dos Claro, porque los dos traen regalos A mí hoy me han llamado Papá Noé Papá Noé ¿Que te va a llamar hoy Papá Noé? Ay, qué nervios, qué bien No, que me ha llamado ¿Qué te ha llamado? ¿Y qué te ha dicho? Que cómo me llamaba, cuántos años tenía Que si me he portado bien y me ha enseñado un regalo mío Bueno, esto es lo propio de la Navidad, ¿no? Esa ilusión y cómo los niños lo viven intensamente Nada, chicas, que os lo paséis muy bien en la fiesta Que os traigan muchas cosas Papá Noé y los reyes Y que disfrutemos, ¿no? Venga, que nos toquen los niños Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Bueno, voy a pedirle permiso a esta familia que me he colado un momento, pero vamos a hacer la entrada nosotros con el parque real. Buenas. Hola, ¿qué pasa? Bueno, muchos kilómetros de viaje. Un viaje muy duro hasta llegar aquí. Este pueblo está muy lejos. Está muy lejos y tú sabes el trabajo que te queda por hacer. ¿Cuánta gente está aquí esperando? Hay muchos niños. No sabía yo que había tantos niños en este pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te dicen? Pues la cárcel. Figuras de Playmobil, las muñecas. Hay muchos niños que quieren cámaras de fotos. Uy, te está sorprendiendo eso, ¿no? No sé si tienen Facebook o Instagram. Bueno, ¿los niños del pueblo cómo han sido? Han sido buenos. Entonces van a traer regalos, ¿no? Sí. Y los mayores, que también queremos regalos, ¿eh? Sí, los mayores no estoy yo muy convencido. Algunos a veces fallan, pero bueno, no es todo muy malo. ¿Cómo estamos disfrutando el día, verdad, con tantísima gente? Mucha gente, un día muy bueno, a muy buena temperatura, no hace mucho frío. Pero donde yo vengo sí que es verdad que hace más calor. ¿Qué le estáis dando a cambio de las cartas? Bueno, pues ellos van echando la carta en el buzón, nos van contando qué es lo que quieren, y después leemos la carta, aunque no lo cuenten, y le vamos dando un regalito. Para que sea una llevadera. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra visita. No os quitamos más tiempo, que están las familias esperando. Felices fiestas y que disfrutéis. Y el día 5 nos vemos aquí de nuevo, ¿eh? Sí, el día 5 ya tenemos el punto en el mapa. Muy bien, muchísimas gracias. Mi burrito sabalero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sender. El lucerito mañanero ilumina mi sender. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y junto al cartero real, como no podía ser de otro modo, la hermandad coloca esa tómbola benéfica. Hay que ver cómo se nota en el ambiente, Rafael, las ganas que la gente tenía de recuperar este día. Que el año pasado lo tuvimos que suspender a media, vino el cartero, pero no la tómbola. Pero aquí está la gente volcada hoy. La verdad que sí, que es una alegría ver la plaza tal como está, porque es lo que tú habías dicho, que ya había ganas de salir a la calle. Evidentemente con las medidas lógicas por las circunstancias, pero bueno, aquí estamos. Y para nosotros es una satisfacción ver cómo está esto. Bueno, la gente comprando, ¿no? ¿Se está volcando? Comprando, se está volcando. Están aquí estupendamente. Ahí tenemos la sesión de cocina, como yo digo. Y aquí, bueno, por la tómbola. Y no deja de venir gente, lo cual es una gran satisfacción para todos. ¿Cuántos artículos tenemos, Rafael? Hay más de 800, ¿no? Más de 800 euros que van para la hermandad, porque todo ha sido donado, ¿no? Todo ha sido donado, por supuesto, sí. Todo son donaciones de los establecimientos, de particulares, tiendas, en fin, de todo. Y la gente responde, ¿qué es lo que importa? La gente siempre ha respondido, siempre. ¿Cuántos habremos vendido ya? Pues no sé, pero vamos que yo no sé si aquí el compañero tiene alguno más, pero la verdad que va bastante bien. Yo veo que los estambas bien vacíos. Sí, no, y se están, vamos que va bastante bien. La gente se está acercando bastante. Están repitiendo muchos. Y bueno, pues, como digo, muy alegre. ¿Qué le diríamos a todo el mundo que ha colaborado, Rafael? Pues, evidentemente, agradecimiento es poco, es gratitud inmensa, porque todos los años se vuelcan con nosotros, con la hermandad de la soledad. Evidentemente, somos cinco hermandades aquí en el pueblo, pero nosotros no podemos quejarnos. Siempre hemos tenido una respuesta satisfactoria, muy positiva, por parte de todo el pueblo, de establecimientos, de locales. Y bueno, pues, nos sentimos enormemente agradecidos por ello. Bueno, pues, muchísimas gracias. Seguimos vendiendo, ¿no?, esos tickets. Sí, seguiremos. Y esperemos agotarlo todo, ¿no? Sí, esperemos que sí. De eso se trata. Gracias. Gracias. Mi sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre. Mi sufrimiento en la cruz. La noche buena se viene. La noche buena se va. Y nosotros nos iremos. Y no volveremos más. Bueno, y ahora vamos a hablar con la gente que está participando en esta tombra. ¿Te llamas? Buenos días. David. David, ¿cuántas papeletas hemos comprado? Pues, solo una. Solo una. Y aquí siempre toca, ¿verdad? Siempre toca. Me ha tocado un vinido blanco muy bueno. Sí, pero aquí he estado yo intentando escuchar, pegar un poco el ojo. Sí, porque en casas que somos más de tinto he intentado sobornar aquí a la gente, pero no hay manera. Bueno, pero por un euro está bastante bien. La botellita, la copita. No hay queja, no hay queja. Muy bien. Siempre colaborando, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves hoy el día, el ambiente? Pues, muy bien. Bastante gente aquí en la plaza para ver a los reyes, a los pajes. Y, bueno, los niños se lo están pasando para éxerse en grande también. Y, nada, chandita agradable. Es un día para ellos, entonces, pues, a disfrutar y acompañarlos. Pero ellos son los protagonistas y si nos llevamos algo para casa, mejor que bien. Siempre. Mejor que mejor. Venga, muchas gracias, David. De nada. Escuchar, escuchar, son de castra ver. Viene con sus renos el frileo de Noel. Al llegar nos traerá sueños de ilusión. Y una alegre réplica de cada corazón. De papá Noel. Mensajero de bondad. Ven con tus regalos en la dulce navidad. Ven, papá Noel. Mensajero de bondad. Ven con tus regalos en la dulce navidad. Escuchar, escuchar, deseos son mejor. De las castra ver las que nos trae paz y amor. Escuchar, escuchar, son de casca ver. Viene con sus renos el frileo de Noel. Y cantar al golar a su encuentro va. Junto a la tómbola, las tradicionales migas y este chiringuito. Para que la gente también que está aquí en la plaza pueda disfrutar de una cervecita, de unas migas. Y hablamos con el hermano mayor, Rafael. Rafael acaba de tomar posesión del cargo como hermano mayor. Y bueno, ¿cómo va a hacerlo ahora? Pues disfrutando de este día, ¿no? Pues bueno, trabajando y disfrutando sobre todo y viendo a los pequeños que nos conmueve de hacerlo del cartero real, para que ellos disfruten. Hoy es un día para ellos y hay que ver cómo estamos disfrutando después del año pasado. Que hubo que suspenderlo a media porque vino el cartero, no se pudo hacer esta tómbola, no estuvimos en la plaza como hasta ahora. Pero bueno, ya tocaba, ¿no, Rafael? La verdad es que sí. Teníamos muchas ganas ya de repetir este evento, que el pueblo se huerca con nosotros y sacamos un beneficio que nos viene bien. ¿Para qué vas destinado? Sobre todo para la hermandad. Todo para la hermandad. La hermandad de esa Semana Santa, que es verdad que los ingresos se han visto mermados. La tenemos aquí a un paso y nos hace falta todo el dinero que podamos conseguir de estos eventos. Bueno, Rafael, además este año para ti es especial, ¿no? Teniendo la responsabilidad como hermano mayor, ¿cómo lo estamos viviendo? Por supuesto. Con mucha alegría todavía no me doy cuenta de esto, nada más que estamos procurando trabajar y esperando que, a ver si Dios quiere, este año podemos disfrutar de nuestros titulares en la calle. Bueno, Rafael, enhorabuena, que no te lo habíamos dado desde la televisión. Enhorabuena también por este día. Muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a ustedes y al pueblo de Castiblanco por colaborar con nosotros cada vez que hacemos un evento. Pues con estas palabras del hermano mayor y estas imágenes de la plaza llena de gente, eso sí, con todas las medidas de seguridad, todo el mundo con sus mascarillas. Nosotros despedimos este reportaje dedicado a los más pequeños, en el que el cartero real hoy nos ha visitado para llevarse las cartas y hacer así más llevaderas. La espera hasta la tarde, noche del 5 de enero. La navidad, juega su amor, bienvene, nace el sol, canta el cielo, la tierra y el mar. Y los ángeles quieren soñar con un mundo mejor, lleno de luz y de mar. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien. Lleva al cantar una oración, ya nació nuestro bien.